Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la safety íntima. Esta safety íntima es un catéter subcutáneo y también es un catéter para la vida en la venosa periférica. Ahora, vamos a hablar acerca de los calibres y vamos a hablar acerca de sus capacidades. En este caso tenemos el calibre 24, que es de color amarillo, el calibre 22, que es de color celeste o turquesa, el calibre número 20, que es de color rosa o rosado y el calibre número 18, que es de color verde. Cada uno de ellos, cuando es conectado, por ejemplo, a la vida intravenosa, nos va a dar una cantidad en ML en cuanto al fluido que se puede pasar por minuto. El número 24 me da aproximadamente 22 mililitros por minuto y esa información nosotros la podemos encontrar en la parte de atrás aquí, como pueden ver, dice 22 mililitros por minuto. El catéter número 22 me da aproximadamente 36 mililitros por minuto y esa información la podemos encontrar aquí. Ahí ya está. Tenemos el calibre y tenemos la cantidad de fluido en líquidos que va a pasar por minuto. 36 mililitros por minuto. Vale decir que estos 36 mililitros por minuto solamente es tomado en cuenta cuando nosotros hemos abierto por completo la llave reguladora, es decir, cuando la llave reguladora está a chorro. Tenemos aquí el calibre número 20, que nos da un flujo de 55 mililitros por minuto. Aquí está, 55 mililitros por minuto. Y por último tenemos el calibre número 18, que es el color verde, que nos da 82 mililitros por minuto. Y aquí lo tenemos, esta información. Estos son los cuatro catéteres subcutáneo y vía intravenosa del SEIF T íntima que existen. El 24, el 22, el 20 y el 18. Estos son los cuatro catéteres subcutáneo y vía intravenosa del SEIF T íntima que existen.